La Administración Departamental y los siete alcaldes del Departamento de Arauca sostuvieron una reunión virtual con funcionarios del Ministerio del Interior con el fin de dar a conocer qué medidas adoptarían a partir del 1 de septiembre. A partir de hoy en el territorio nacional entramos en una época diferente de COVID-19 y fue así que el día de ayer por iniciativa del señor gobernador, el doctor Facundo Castillo Cisneros, se llevó una mesa de trabajo con los alcaldes del Departamento de Arauca en compañía del gerente del programa COVID-19, el doctor Edgar Contreras, gerente de la Unidad de Salud, el gerente Wilder Ortiz de la S4N, y el acompañamiento del doctor Fabio Beltrán y Javier Beoya del Ministerio del Interior para definir esta y aclarar situaciones en esta nueva etapa de lucha contra el COVID-19. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Merardo Tobar, dijo que el gobierno departamental también despidió el decreto del aislamiento selectivo. Efectivamente, el gobierno departamental también el día de ayer 31 de agosto despidió el decreto, el nuevo decreto por medio del cual se hace el aislamiento inteligente y selectivo para el Departamento de Arauca, en el cual se dieron básicamente tres limitaciones para la movilidad y el espacio en el Departamento de Arauca, consistentes en no reuniones o aglomeraciones de personas, por más de 50 personas exactamente, en la no apertura de bares, discotecas y lugares donde haya venta de bebidas embriagantes. Es importante, Carlos y seguidores de la lupa araucana informarles que en el Departamento de Arauca no está prohibida la venta de bebidas embriagantes, solamente lo que está prohibido es el consumo en espacios públicos y establecimientos de comercio. Efectivamente, para contestar la pregunta, también el municipio de Arauca el día de ayer expidió su decreto, su acta administrativo, por medio del cual regula la situación interna en la ciudad de Arauca capital. El funcionario también aseguró que los alcaldes de los diferentes municipios aclararon muchas dudas que tenían con el decreto nacional. Se aclararon muchas dudas frente a los mandatarios que tenían los mandatarios locales y el día de hoy se espera que se esté con la autorización del Ministerio del Interior para la expedición de sus nuevas medidas. Es importante aclarar también que dependiendo del nivel de riesgo que tiene cada uno de los municipios, se van a dar las limitaciones en los territorios locales. La Administración Municipal de Arauca autorizó las actividades físicas en el municipio capital. Tengo entendido que la Alcaldía de Arauca, a través de su señor alcalde, el doctor Edgar Tobar, autorizó la recreación y el deporte en algunos estados y estadios. Por el momento, solo se habilitó la Terminal de Transporte Terrestre y el Transporte Intermunicipal. El día de ayer, 31 de agosto, también sostuvimos con el señor Marlon, el administrador de la Terminal de Terrestre del municipio de Arauca capital, una reunión en la cual se le hizo el acompañamiento y a partir del día de hoy tiene apertura total la Terminal de Transporte Terrestre del municipio de Arauca. Las autoridades del Departamento de Arauca iniciarán con los respectivos operativos con el fin de que la comunidad acate las medidas tomadas por la Administración Municipal.